Hola, soy de Honduras, pero soy buena en ortografía. ¿Me puedes corregir? Pues muy bien las mayúsculas, todas las grafías, la tilde y los signos exclamativos. Pero no cantes victoria, porque después de la fórmula del saludo, hola, aunque hayan signos exclamativos, hay que poner coma. Y después de coma, minúscula inicial, como tú lo has escrito. Bien, soy de Honduras. Después de Honduras, coma, porque a continuación viene una oración, coordinada, adversativa, introducida por la conjunción pero. Y después de ortografía, punto y seguido, porque el sujeto deja de ser yo y pasas a tú para dirigirte a mí. Y el pronombre personal, me, con inicial mayúscula, porque va después del punto y seguido. El resto, muy bien. Este vídeo te ayudará a mejorar tus signos de puntuación, así que guárdatelo y compártelo porque te va a ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y sígueme.